Y bueno, comenzamos ya con nuestra primera entrevista del día y vamos a ingresar a nuestro segmento psicológico. En esta ocasión nos acompaña una vez más aquí en nuestros estudios nuestro psicólogo Víctor Ríos. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Piero? Aquí encantadísimo siempre. Para nosotros también nos encanta hablar de estos temas para toda la familia y por supuesto hoy vamos a tocar también un tema importante, interesante y relevante que es el compromiso psicológico en la relación. Muchas veces comprometerse, alguno piensa que es ya para casarse, es una cuestión bastante formal, civil, incluso de contenido espiritual. El tema del compromiso bajo el punto de vista psicológico tiene otras implicancias porque el compromiso ha empezado nos hemos comprometido con muchos objetivos en la vida, nos hemos identificado con alguien, hemos tomado confianza dentro de una relación con otras personas sin ser todavía pareja, ¿no? Entonces el tema del compromiso que es una de las competencias tan importantes que una persona tiene que demostrar ya cuando es joven adulto, ¿no? Y ahí tiene que tomar todas las habilidades que ha adquirido para hablar de este compromiso en una relación, en la pareja, ¿no? Ahora, el compromiso es netamente psicológico. ¿Y qué valores comprende esta palabra en sí? El compromiso de por sí, como lo mencionaba, articula muchas cosas, ¿no? La confianza que tiene que ver entre una y otra persona. Y esa confianza la adquirimos desde muy pequeños. De pronto hemos sido muy desconfiados y eso no ha favorecido a la relación con los padres, relaciones con los amigos, etc. Y ya es como que la persona va en un proceso de medio paranoico, entonces cree de que nadie va a cumplir un papel importante en su vida. Otra de las cosas importantes es el respeto dentro de esta interacción con las personas y ese respeto donde hay límites entre el uno y el otro. Y lo más importante y que no es posible de negociar es la gratitud. Es importante recalcar también que el compromiso da estabilidad en la relación en sí. Por supuesto. Este compromiso psicológico hace que uno, en el trabajo, con los amigos, con la propia familia, le dé cierta estabilidad a este vínculo que va a ocurrir. Entonces, cuando alguien ya viene inestable, en todo lo que estamos hablando, imagínate, Piero, cuando ya ingresa en una relación de pareja, donde tiene que combinar otros atributos, ¿no? Porque es cierto, está la confianza, está el compromiso, está el respeto, pero también tiene que combinar otros atributos como el tema de empatizar, empatizar con esta persona que supuestamente uno quiere, supuestamente uno ama. Pero muchos malinterpretan esto de el compromiso tiene que ver con me voy a casar, o me van a casar, no con Z. Sin embargo, no pasa por ese lado. Es posible que yo esté comprometido dentro de una relación, aún siendo enamorados, sin haber pensado en formalizar. Pero, ¿qué implica ese yo estoy comprometido contigo en esta época? Que no te voy a ser infiel, que te voy a respetar, que te voy a tratar bien. Y si esta relación terminó, bueno, me recordarás como una persona importante y es posible de que luego no termino muy mal esto. Pero no es siempre el compromiso tiene que ver con lo otro, ¿no? Ahora, el compromiso parte de ambas partes en sí, ¿no? Así es. Pero, ¿qué pasa? Si es que una persona da más, la otra persona da menos. Claro, ahí está lo clásico que habrás escuchado, o nuestros televidentes habrán escuchado, o lo han dicho en algún rato, donde yo doy más en la relación, yo amo más en la relación. Claro, alguien se siente que está brindando más de sí, porque del otro lado no encuentra un feedback. Que esto no se entienda como, te doy un 10% de amor y tú dame 10 o 20%. Mira, te invité a cenar, ahora tú te devuelve la cena. No, no vamos por ese lado. El feedback es que si yo dentro de la relación, porque estoy comprometido, te dedico tiempo, ¿sí? Te dedico espacio para oírte, etc. O te acompaño dentro de los problemas, sin invadirte. Eso significa que también luego, en algún rato, voy a necesitar que esto retorne. Que también necesito ser escuchado, ser comprendido. Precisamente cuando esta autenticidad camina en el tiempo, es cuando ya decidimos tener un hijo, casarnos, convivir, porque vemos que hay elementos y atributos muy importantes que lo necesitamos en la vida. O sea, y si no lo tuvimos en la familia, lógicamente vemos que hay un atributo que no lo puedo dejar escapar. O sea, sería bueno también recalcar que el compromiso es también cambiar aquellos aspectos que de repente no son tan positivos, ¿no? Porque muchas veces dicen, ah, caramba, yo no cambio, soy así de familia, lamentablemente así me han criado. Excelente lo que estás diciendo. Y alguno estará acodeándole ahí a la pareja, si escucha, escucha, ¿no? Pero que es cierto. Llegado un momento todos tenemos nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestras falencias, o quizá también nuestros atributos que creemos que lo tenemos, pero para el otro no le agrada. Entonces cuando yo sintonizo en la relación, hay posibilidad que yo pueda dejar un poco de lo que soy, ceder, ponerme a un paso, poner un paso acostado, perdón, o simplemente modificar de alguna forma lo mismo que soy, pero no alterando esa convivencia, ¿no? Esa relación. Y cuando hay hijos, el compromiso sube mucho más, porque hay cuestiones económicas que se incluyen, las cuestiones otra vez de tiempo, donde este tiempo hace de que uno trabaje un poco más, porque quizá la mujer debe estar un poco más con el hijo. Entonces ahí el compromiso se va a tope, se va al 100%, porque yo necesito, de esto que estábamos hablando, confianza, respeto, gratitud, etcétera, etcétera. Claro, y para la toma de decisiones, a futuro el compromiso juega un rol importante. Definitivamente, porque tomar una decisión, si sigo una relación, capito, por favor, no siempre para casarnos, no siempre para convivir, no siempre para tener un hijo. Entonces, si asumo el compromiso de mantener una relación y lo hago de manera adulta, de manera madura, aún siendo muy joven, entonces quiere decir que tomo la decisión de continuar esta relación. Ahora, si luego quiero tomar otras decisiones más emblemáticas en la vida, también me va a servir. Pero no podemos tomar decisiones, y escuchamos a mucha gente, Piero, que dice, no sé si continuar con esta relación, no sé qué me aconsejas, yo quisiera que sea de otra forma. Entonces, claro, no podemos tomar decisiones si continuar o seguir una relación, pero no nos estamos dando cuenta que están faltando quizá insumos. Ahora, también los exigentes, muy obsesivos, de repente también nos son favorables dentro de esta demanda. Entonces, en el poco tiempo, una, dos semanas, un mes que se han conocido, ya la persona está enfilada, está ya proyectándose en el tiempo, ya para su cumpleaños de dos años para adelante. Entonces, hay una demanda imperiosa de amor, de relación, lo cual tampoco es adecuado. El compromiso tiene un tiempo, y ese tiempo hay que respetarlo. Y más o menos, ¿en qué tiempo madura el compromiso dentro de una relación de pareja? Muy buena pregunta. Alguno piensa que tiene que pasar demasiado tiempo. En realidad, no hay poco ni mucho, dependiendo mucho de la autenticidad y de la frecuencia con la cual una pareja interactúe. Hay parejas que se han conocido en muy poco tiempo y han decidido una vida, o empezaron por una amistad, pero siempre es importante empezar por una amistad para conocerse. Y ese tiempo es el que va a comenzar a transcurrir. Víctor, muchas gracias por todos los tips que nos has podido brindar aquí en la entrevista, algunas últimas recomendaciones que deberían tener en cuenta las parejas que nos están viendo el día de hoy. No hay que tener miedo a comprometerse en la vida. Lo que sí es importante es siempre tomar buenas decisiones y empezar desde pronto. El compromiso no solamente viene en la pareja, sino en toda la interacción con las personas. Ok. Muchas gracias, Víctor, una vez más. Y, como siempre, vamos a seguir tocando temas muy interesantes en nuestras entrevistas. Bueno, llegó el momento de darle pase a Sheila, así que adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!